Estimados amigos de los medios, agradecemos mucho su preocupación por el tema de Max y su solidaridad y su acompañamiento porque varios de ustedes han estado siempre pendientes. Nosotros ya lanzamos la alerta y vamos a sacar un comunicado, pero pedimos un poquito de paciencia porque nosotras estamos yendo al hospital, queremos tener mayor información sobre el tema médico, lo que nos avisaron sus familiares, sus sobrinas, es que ella ya está agonizando, es lo que hemos transmitido, es lo que manejamos, pero déjenos llegar al hospital, déjenme tener mayor información, poder hablar con la familia, hay cosas que la familia tiene que, por decir así, permitirnos comunicar y que cosas no, nuestra parte como amigos de Max y como compañeros de lucha es la denuncia y un SOS para ver si logramos que Max pueda despedirse de su mamá, aunque ya sabemos que en el pasado con otros casos no ha sucedido, pero queremos intentarlo. Entonces les dejo este audio y les pedí a Amalia que por favor lo compartiera con ustedes para que sí nos tengan un poquito de paciencia en cuanto a nosotros tengamos mayor información y luego de haber hablado con la familia les prometemos todas las entrevistas, videos y audios y comunicados y lo que necesiten para que nos ayuden con eso. Entonces, disculpenos y solo les rogamos un poquito de paciencia en este momento.